Nintendo Switch está al final de su ciclo de vida y en este vídeo vamos a repasar qué factores han hecho que esta videoconsola sea un auténtico éxito. Comenzamos. Bien, Nintendo Switch fue lanzada en el año 2017 y en ese año tuvimos por primera vez la primera videoconsola híbrida del mercado. Sí, sí, eso que ahora mismo nos parece algo normal y habitual en ese momento, en ese año, fue una cosa totalmente revolucionaria. Nintendo nos presentaba por primera vez la posibilidad de poder jugar en sobremesa y en portátil desde un mismo dispositivo, algo que antes era inusual y para poder hacer eso tenías que comprarte una videoconsola portátil y una videoconsola de sobremesa por separado. Nintendo entendió este modelo de negocio como una oportunidad única para diferenciarse de la competencia y poder matar dos pájaros de un tiro. El usuario se compraría un único videojuego y lo podría jugar en dos videoconsolas a la vez, en una portátil y en una sobremesa. La innovación no se quedaba solamente ahí, porque los Joy-Con también eran otro avance que hasta ese momento no habíamos visto. En ninguna videoconsola se podían separar los mandos y utilizarlos por separado e incluso integrarlos en un dispositivo al puro estilo mando tradicional y si querías jugar con un compañero o un amigo, le podías entregar uno de estos dos Joy-Con y disfrutar los dos de ese modo multijugador local. Así que aquí ya estamos viendo dos factores de diferenciación que sin ninguna duda marcaron el inicio de la Nintendo Switch. Aquí en esta ocasión Nintendo corría un gran riesgo, puesto que si no funcionaban estos dos factores que estoy comentando, sería un auténtico fracaso y un bluff esta videoconsola. Las primeras personas que probaron la Nintendo Switch aseguraban que funcionaba correctamente bien tal y como se veían en los anuncios de Nintendo. Pero una gran videoconsola necesita nutrirse de un gran catálogo y aquí Nintendo se puso las pilas más que nunca. Algunos de los juegos exclusivos y que han sido auténticas bombas en Nintendo Switch y en general en el paronama de los videojuegos Los juegos han sido Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Escarlata y Púrpura, Splatoon 3, Fire Emblem Three Houses, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Astral Chain, Mario Kart 8 Deluxe y un sinfín de títulos exclusivos que han hecho que esta videoconsola sea un auténtico éxito. Si nos vamos a los datos más recientes de unidades vendidas de Nintendo Switch, a 30 de junio tenemos unas 129,53 millones de unidades vendidas, una auténtica salvajada. Pero no solo ha tenido millones de ventas la Nintendo Switch, sino que por ejemplo Mario Kart 8 Deluxe tiene 55,46 millones de unidades vendidas, Animal Crossing New Horizons 42,79 millones, Super Smash Bros. Ultimate 31,77 millones Y por ejemplo The Legend of Zelda Breath of the Wild, 30,65 millones de unidades vendidas, lo cual es una auténtica pasada que juegos que solamente se pueden jugar en esta plataforma aglutinen tantos millones de unidades vendidas. Otro factor que creo que ha sido fundamental en el éxito de Nintendo Switch es lo que he llamado el equilibrio entre precio, potencia, calidad y batería. Hay que recordar que Nintendo Switch salió originalmente al mercado por menos de 400€, algo que en portátiles como por ejemplo la Asus Rogali no hemos visto ni por asomo. Sumado a esto, la potencia de Nintendo Switch es bastante buena siendo capaz de mover juegos como por ejemplo Red Dead Redemption. Sin duda alguna, hay ciertos juegos en Nintendo Switch que se ven espectacularmente bien, como algún título también de Doom. Y esto es gracias a que Nintendo Switch tiene la potencia suficiente para poder mover este tipo de juego. No solo esto, sino que la calidad de la propia videoconsola, los materiales de construcción, la pantalla y el sonido son elementos que demuestran la gran calidad que tiene la fabricación de esta videoconsola. Y por último, las horas de duración que da Nintendo Switch en batería cuando la tenemos en modo portátil son las suficientes para poder disfrutar de una buena sesión de juego. Así que este punto creo que fue fundamental para que Nintendo Switch también fuera un éxito. De nada hubiera servido tener la consola más potente del mundo en modo portátil y que la batería durara una hora. O que la batería durase mucho y la potencia fuera ínfima. Así que creo que Nintendo hizo un muy buen equilibrio al decidir qué duración de la batería tener, qué potencia tener y qué calidad de los materiales sin sobrepasar, sin sobrepasar el precio de 200,99 dólares que fue el precio que tuvo de lanzamiento esta Nintendo Switch. Otro punto que creo que ha sido muy importante para Nintendo Switch en estos años ha sido que se ha convertido en un producto pop. Me refiero a que todo el mundo sabe lo que es una Nintendo Switch y todo el mundo codicia una Nintendo Switch. Seguro que tus padres, tus tíos, tus sobrinos, tus amigos o tu novia conocen la actual videoconsola de Nintendo. Hemos visto muchos anuncios a muchos influencers con esta videoconsola, en series y en películas hemos visto a los personajes principales jugando a una Nintendo Switch y seguro que alguien de tus círculos dispone de una y ha jugado a alguno de los juegos exclusivos que hemos mencionado anteriormente. Y esto una vez más fue porque ha sido un producto muy sencillo de utilizar, que ha funcionado desde el primer momento y que ha gustado puesto que ha unado dos videoconsolas en una. Se ha convertido también en un producto pop puesto que ha tenido un catálogo muy variado y muy rico y para todo tipo de públicos tienes un juego de Nintendo o multiplataforma presente en la consola. Así que para todos los gustos hay muchos videojuegos dentro del ecosistema de Nintendo Switch. Yo siempre he pensado que Nintendo Switch aún a lo mejor de Nintendo. Tiene por un lado la filosofía de siempre disponer de un buen catálogo de exclusivos con Super Mario como el gran abanderado y por otro el demostrar que es una marca de videoconsolas y de videojuegos que casi siempre apuesta por la innovación en vez de por la potencia bruta. Si Nintendo hubiera querido, Nintendo Switch hubiera sido una consola súper potente, pero seguramente no les habría funcionado esta estrategia. Sin embargo, Nintendo nos ha demostrado en grandes ocasiones como Nintendo Wii o Nintendo 3DS por decir algo, que son los número uno en innovar en el terreno de las videoconsolas. De esta forma siempre han sabido diferenciarse muy bien de lo que hace Xbox y Playstation. Por todo esto que estoy comentando en este vídeo, creo que la próxima consola de Nintendo, la Switch 2 o como quiera que se llame, va a ser muy continuista con lo que estamos teniendo ahora mismo en Nintendo. Seguramente seguirá siendo una consola híbrida, con un buen catálogo, con un precio muy conmedido y que seguramente se convertirá en otra videoconsola pop que todo el mundo va a querer tener y que le va a permitir a Nintendo tener un gran número de ventas de videoconsolas y de videojuegos exclusivos. Al final este ha sido un análisis mío y me gustaría leerte en comentarios y ver qué opinas tú de Nintendo Switch. Esto es todo por mi parte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!